Lunes, festivo y deportivo, 20 de marzo de 2017, el punto de nuestro famoso barrio Siloé, el cableario de Siloé, y vamos a comenzar a transmitir lo de la chaza, que es el tenis indígena, el tenis indígena, este es el tenis antiguo, a lo que los narineses le llaman la chaza, todas las personas son del sur del paraíso, que la ciudad de Cali los ha adoptado aquí y les ha construido esta cancha de tenis, o lo que ellos le llaman un chaza, este si lo es Siloé, y lo hace un malo para el mundo entero, en un lunes festivo deportivo, acá en la ciudad de Santiago de Cali, estamos en el complot deportivo con Isomel Pueblo. Este si lo es Siloé, y lo hace un malo para el mundo entero, el saca, todavía no, si lo es Siloé, y lo hace un malo para el mundo entero, la chaza, el tenis indígena, el tenis antiguo, practicado aquí en la ciudad de Santiago de Cali, con Isomel, y le contesta el dios indígena, en el aire, en el suelo, y le ha pegado un golpe en la pierna, aquí a ver, este si lo es Siloé, y lo hace un malo para el mundo entero, en la chaza, jugando chaza acá en Cali, en Latinoamérica. Son expertos estos nariñeses jugando chaza acá en la ciudad, de Santiago de Cali, y le recordamos que este es el tenis antiguo, el tenis indígena. También le pedimos disculpas a nuestra población que nos ve por YouTube, que esta cámara está fallando, tenemos un problema, no lo puedo corregir con esta cámara, le llevamos casi diez mil quinientos videos en YouTube, y cada rato pues las cámaras van perdiendo su calidad debido al uso. Se va quedando nublada un poquito la imagen, le pedimos disculpas, este si lo es Siloé y lo hace humano para el mundo entero. En la chaza, el tenis antiguo, en las dos canchas, estamos jugando un PS, un grupo mas grande en la parte de allá, este es Siloé y lo hace transporte público, que es alimentador del sistema masivo de la ciudad de Santiago de Cali. Seguimos pues acá en este lunes deportivo, este lunes festivo y deportivo acá en la ciudad de Santiago de Cali. Saca, bebe, responde acá. La chaza, el tenis indígena, aquí en la ciudad de Santiago de Cali, Colombia, Suramérica. Ahí cambian de cancha. Sí lo he decidido hacer nueva luz para el mundo entero. En este día festivo, el 20 de marzo de 2017, y estamos haciendo pues estos videos, tanto de motociclismo como de este tenis antiguo, denominado chaza, por los alemanes. Ahora cambian pues de lugar los equipos. Ustedes pueden observar aquí. No entendemos las reglas, tratamos de, con la cámara, que ustedes puedan observar bien cómo juegan este tenis antiguo o chaza. Sale el amarillo, fácilmente. Y ahí ya, punto de estos bebés. De este que va a sacar, saca. Este sí lo he decidido hacer nueva luz para el mundo entero. La chaza, el tenis antiguo. El tenis de nuestros ancestros, de nuestros indígenas en Colombia y Latinoamérica. Se va a sacar, este amarillo. Saca. La chaza, aquí va a responder. Responde. Y punto para el equipo que está al norte de sus pantallas. Sí lo he decidido hacer nueva luz para el mundo entero. Lunes 20 de marzo, lunes festivo, en la ciudad de Santiago de Cali. Este es un lunes deportivo por, si lo deciden, fundación malos para el mundo entero en YouTube. Vamos a hacer con el último saque, para despedirnos de esta disciplina de partida. Sí. Y de cierto, con chaza. Vente, 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 vente. ¡Voy! ¿Quien se ve? ¡Suscríbete!